... Una de las imágenes que caracteriza al litoral gallego... ...es la de sus innumerables playas. Playas de todo tipo, pequeñas calas solitarias y grandes arenales... ...que aun cuando se llenan, no se abarrotan... ...como los habituales núcleos turísticos de otras costas. Es cierto que sus aguas podrían ser más cálidas... ...pero estos grados de diferencia se suplen con otras excelencias. Las Rías Baixas cuentan con las mejores playas del oeste de la península ibérica... ...de hecho, la mejor de todas ellas está en la Ría de Vigo... ...y en concreto en las Islas Cíes... ...pertenecientes al conjunto del Parque de las Islas Atlánticas. La península del Morrazo, justo enfrente de Vigo... ...cuenta con numerosas playas de todos los tamaños... ...ideales para llegar en embarcaciones náuticas... ...para disfrutar del entorno marino. Un poco más hacia el sur de la provincia... ...podemos aprovechar las olas y el viento de la playa de Patos... ...para practicar deportes como el surf o el windsurf... ...pero si lo que queremos es relax en familia... ...Panjón y Playa América nos ofrecen... ...un punto de encuentro perfecto y relajante. La Aladeira es la playa de Bayona por tradición... ...aunque contamos con más arenales... ...hasta sus famosos rompeolas... ...que son todo un espectáculo. Y cómo no, el Grobe... ...donde la playa de Alanzada... ...se erige como una de las más extensas... ...para pasear y hacer deporte. Por último, ¿quién no conoce San Senso? Sus playas junto con las Islas Cíes... ...son las más conocidas en España e internacionalmente. Todos estos arenales y muchos más... ...son los que hacen que por su calidad... ...aguas, arenas, entorno y servicios... ...las playas de las Rías Baixas... ...acaparen cada año... ...casi la cuarta parte de las banderas azules... ...que se conceden en toda España... ...y un 100% de las banderas blancas... ...otorgadas por los visitantes... ...que se rinden ante sus encantos. Porque en las Rías Baixas... ...sí que hay playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!